Hola a todos Beybladers, prepárense porque estamos con el lanzamiento de precisión, un nuevo Beychallenge Wow, si lo logró Técnicamente mi asistente acaba de lograr el Beychallenge Que era meter el Beyblade en el plato chiquito a un metro y medio de distancia Después de tanta práctica lo logras sin siquiera pensarlo Ay, ay, ay ¿Por qué eso con él? Pues yo creo que sí porque lo hiciste Brevemente, ya lo vieron, tiene que lanzar el Beyblade, estamos a metro y medio de distancia a partir del plato rosa Y a tres metros a partir del estadio azul Tenemos que lanzarlos y lograr atinarlos en cada una de las superficies Yo sé que el estadio azul queda más lejos, pero realmente el difícil era el rosa que ya cumplió mi asistente Ya que al ser una superficie más grande, el azul es más sencillo de lograrlo, aunque tiene su complejidad Creo que el más sencillo, espérate El más sencillo es el naranja que también acaba de lograrlo mi asistente Pero bueno, entonces vamos a comenzar Yo tengo a Storm Pegasus, mi asistente a Storm Capricorn Y pues no hay nada más que decir, solo comencemos Venga, venga Venga, venga Y... Lanza y cayó en el naranja Y falta la superfície amarilla Hijo, venga Hijo, venga Oh por dios No dispara Para nada Lo lanza y cayó ¡Nada! ¡Nada! ¡Destrucción! ¡Grantoooo! Dispara, dispara A la hora de hacer Oh, shoot Otra vez Dispara, dispara Real�� Ah, gas es peor Oh, wow, atentas mucho ser creativo Oh Oh, por dios Cada vez... ¡Oh! ¡Lo rompió! ¡Bueno, lo logran! Mi asistente ha conseguido lograr completar el reto de precisión Bastante impresionante, tengo que admitirlo, me sorprendió mucho ¿Usted ve el burro? ¿Cuál de los dos? Oye... Pues yo me tengo que ver ¿A qué va? ¡Tres, dos, uno! ¡Let it! ¡Tres! ¡Tres! ¡Oh, por Dios! ¡Let it! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres! 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 ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí está, Beybladers! ¡Lo he cumplido! ¡Espera, me falta el rosa! ¡No lo he cumplido todavía! ¡No! ¡No! ¡Woohoo! ¡No, Beyblades! ¡No se leña, se leña! ¡No, Beyblades! ¡Ven! ¡Aterrizaje! ¡Ven! ¡No! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Eso es todo, Beybladers! ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Y no solamente... ...matinar al rosa, sino que el rosa cayó dentro del amarillo. ¡Chequen esto! Esto me da la victoria totalmente. ¡Muy bien, Beybladers! ¡Ese fue el reto! Increíblemente, lo hice tres veces porque dos veces no se grabó, con mi gran suerte que tengo. Sí. Pero, creo que mi asistente tiene toda la razón, muchas veces ni siquiera lo piensas, solamente... Lo lanzas y le atinas. Lo lanzas y confías. Y funciona, le funcionó bastante bien y creo que a mí también cuando lo hice. Gracias por ver el video, si lo intentan tengan cuidado sobre superficie blanda para que no se dañen sus Beyblades. Igual, cuidado con las superficies que usen, que no sean muy duras, como... Ya vieron la cajita, pues era blandita igual que el plato, ¿vale? Esperemos que lo hayan disfrutado y se hayan divertido. Les tenemos un especial ahorita terminando este video. Gracias a mi desesperación por la tercera ocasión que lo tenía que hacer. En lugar de mejores momentos. En lugar de mejores momentos serán las mejores canciones creadas. Por cover. Covers hechos por mí. Por cover au. Cover au. Así es, ese se llama mi grupo. Esperemos que lo disfruten y... ¿Qué tal? ¿Lago de cantante o no? O al menos de improvisador. De improvisador. Hasta el próximo video, Beybladers. ¡Laders! Sean pacientes. Lo necesitarán si lo hacen. Acuérdate, no pienses. Solo escucha. Sueños hay en tu corazón. Shala, et shala. ¡Oh! No importa lo que suceda siempre. Al naranja le atinaré. Vitalmente. Shala, et shala. Rosita, ven, te voy a anotar. 3, 2, 1, let it rip. ¡Ah! Lo canté bien, ¿no? Solo fue la canción. Tiro buen ritmo. Rosita, no te puedo dar. ¿Por qué estás tan pequeño? ¡Woohoo! ¡Eso! ¡Señoras y señores! Procura llegar al plato para ya terminar. En 3, 2, 1, let it rip. Vamos a anotar. ¡Rip! Mi Beyblade no le atina al plato. Porque está demasiado bajo. De nuevo he fallado. Pero no importa. Porque aún tengo pila. 4 minutos. En el instante en que volví a intentar. Le fallé y de nuevo fracasé. Pero recuerdo haber logrado un par de veces. Quiero saber. Si esta vez yo lo voy a lograr. Pero el naranja se interpone. Otra vez. No puede ser. Que lo que tiene será un imán. Puedo ver que. El azul. No se. Lleva bien con el rosa. Porque. No le atino. Y ya no estoy ni cantando. Ni pensando. Solo estoy ya. Desesperado. No. ¡Demonios! ¿Cómo haces esto? ¿Qué? Voy a cambiar las letras. ¿Vas a tener que sacar esa versión? Próximamente. Lightroom, chicos. Pasa el tiempo. Y el plato rosa. No se deja vencer. Sigo siendo aquel Beyblade. Que no puede atimar. Este pequeño plato está. Urlándose de mí. No lo puedo ocultar. He fallado muchas veces. Si tú lo deseas puedes volar. Solamente tienes que apuntar muy bien. Para que el plato rosa ya no se enemigo. Si tú lo apuntas lo lograrás. El naranja se vuelve a poner. Y le volví a atinar. Oh, ¿por qué?